Música Por esa bonita boca y esos ojos que tú tienes Cuando pasas por mi lado, mi vida quiero tenerte Música Al son de esta linda copla, yo te alabo tus encantos Y querido que te quiero, que de amor me estás matando Música Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Música Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Música Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Un día para gozar contigo, mamá, mi vida quiero tenerte Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Quiero estrecharte entre mis brazos y darte un beso en la frente Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Música 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 Eso viene de Santo Domingo Música 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 Gracias por ver el video